buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy voy a preparar un rico y delicioso helado con pocos ingredientes para esta receta estoy utilizando no le voy a decir cantidades exactas porque solamente con un puño unas cuantas cerezas y un plátano o banana cogí la cereza les quite el hueso la mete a congelar igual que el plátano todo esto está congelado lo colocan a congelar con tiempo voy a utilizar dos cucharadas de miel y yogur del de su preferencia no tengo todos los ingredientes aquí vamos a vamos a agregar la miel si no quieren agregar el miel no le agregan solamente le añaden el yogur aquí en este punto voy a agregar yogur en este caso estoy utilizando el yogur griego y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.